Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.com. Bendito sea Dios por un día más. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan en el tarde de hoy la señora Zaira Cárdenas y detrás los micrófonos mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez. Ambos con el número de certificado de locución 48.273 y 48.261 respectivamente. Bueno, dándole gracias primeramente al Dios de la vida por esta nueva oportunidad que nos permite de compartir con ustedes un nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy queremos hablar acerca de un tema tan importante como es el perdón, ese perdón en familia, ese perdón de pareja, del matrimonio. Para eso pues también queremos que ustedes participen a través del 0414 700 1533 o más 58 414 700 1533. Y para esto pues vamos a ubicarnos en la Santa Palabra del Señor para podernos contemplar y deleitar y sobre todo desde nuestra propia experiencia, desde nuestra vivencia. ¿Qué sentimos nosotros cuando perdonamos? ¿Qué sentimos nosotros cuando alcanzamos la oportunidad de poder perdonarle a esa persona y pedir perdón? Y perdonarme a mí misma o a mí mismo por ese mismo acto o hecho que ha tenido la oportunidad de cambiar en mí ciertas conductas, ciertos temperamentos y todas estas cosas se lo vamos a discutir, lo vamos a ir mencionando y desglosando en los siguientes segmentos. Sí, vamos a compartir durante todo este programa el tema del día de hoy como es el perdón y queremos que ustedes también participen, que ustedes interactúen con nosotros a través del 0414 700 1533 o también nos pueden dejar sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden dejar sus comentarios acerca de cómo ha sido el perdón que ustedes han tenido dentro de su vida familiar, conyugal y por supuesto de su vida de padres e hijos. Porque hoy en día necesitamos que nuestros hijos perdonen también, nos perdonen y nosotros perdonar a nuestros hijos. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad, la misora católica del Táchira desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Para el mundo entero. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la misora católica del Táchira, cuando son las 4 y 6 minutos de la tarde de este día, lunes 22 de noviembre del año 2021. Como les comentamos anteriormente, pues hoy vamos a hablar acerca del perdón. Ese perdón que tanto libertad nos da, aquel perdón que tantas cosas nos permiten que seamos libres, libres para poder llevar la palabra de Dios y para poder tener una vida en felicidad. Esa felicidad que viene del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos felices. Para eso fue que fuimos creados, para ser felices. Y bueno, y también para poder vivir la gracia y la plenitud, instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo instauramos ese reino de Dios? Bueno, como bien lo decía, así como lo decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros, venga a nosotros, a nosotros tu reino. Que es paz, alegría y gozo. Pero en esta paz, en esta alegría y en este gozo, cuando pedimos la paz sobre todo, hacemos el énfasis. Y por eso es que hablamos del tema del perdón como tal, porque en la paz está el perdón. O sea, en la paz no está dibujado, es un símbolo como lo es un ave, banderas blancas. Pero en sí no es esta la razón fundamental de la paz, sino la razón fundamental de la paz está en el perdón, en el respeto, en la consideración con mi hermano, en mi prójimo. Allí es donde está, en dejar la ofensa. Por eso decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y es que la ofensa marca una línea fundamental y puntual en este momento de la conversión de cada uno de nosotros. Porque en el perdón como tal, se explora muchas puertas, muchas ventanas, muchas habitaciones que están dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Y hay que limpiar, hay que limpiar, hay que sanar, hay que limpiar y hay que quitar eso que está allí que nos hace daño. Porque no nos permite ver cuál es la gracia que Dios quiere que nosotros vivamos, comprendemos, compartimos. Porque estamos en este mundo es para compartir. La vida se va en un instante, en un instante, en un suspiro. Y ya, partimos, no nos llevamos nada, nada. Simplemente quedan los recuerdos, los buenos momentos, los no buenos, lo que se ha vivido, lo que se ha dejado de vivir. Aquello que tuve la oportunidad en vida de hacer, y no lo hice, de hacer, y sí lo hice. Y qué satisfecho, y qué bendición, cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Por eso es importante nosotros reflexionar en el perdón. ¿Cómo lo hacemos? Perdonarle a él, pedirle perdón, perdonarle, y también perdonarme a mí misma. Mediante la gracia, mediante un evento tan sublime como lo es la confesión. Sí, el perdón pues también es a través de la confesión. Y recordar pues que el perdón debe iniciar también desde nuestra niñez, ¿no? Tenemos cosas que están pendientes allí, esos guardados que tenemos en nuestro corazón, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos. Y que pues se ven reflejados en la relación matrimonial. Esa relación matrimonial pues que viene cargada de esas emociones no tan buenas, no tan gratas, que también pues en algún momento pues se van a ver reflejadas allí. Entonces pues nosotros tenemos que dar inicio a este perdón. Ahorita aprovechar que vamos a iniciar un tiempo de adviento. Es importante pues que empecemos a buscar las cosas de Dios, las palabras de Dios. Aquellos que en este momento nos sintonizan a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM. Y que realmente pues dicen, o sea, no es casualidad que tú estés escuchando en este instante la emisora católica del Táchira. El Señor te colocó ahí. ¿Para qué? Para que escucharas este mensaje que tiene y viene de la palabra de Dios. Cuando tenemos la oportunidad, por eso vamos desde nuestra vivencia, ¿sí? Y luego lo fundamentamos en la palabra, pero desde nuestra vivencia. Los ojos se nos nublan, sentimos como ese contener de no llorar porque no puedo llorar, no quiero llorar. O me cuesta llorar o me muestro dura o me muestro seria o simplemente digo la oportunidad de no hacer, dar a fluir mis emociones o hacerse la mostrar a mi pareja o a mi prójimo o a mis hijos. Sino que me mantengo, ¿no? Esta curaza o esta dureza pues no permite que fluya, que fluya esto que es tan interesante y tan importante que es poder escuchar del otro que me perdona y viceversa. Poderle decirle a Luis, Luis le perdono. Graviel, a mi hijo, nuestro hijo mayor, le perdono. Isaac, a nuestro hijo menor, le perdono. Luis, te pido perdón. Graviel, te pido perdón. Isaac, te pido perdón. Sí, a veces también nosotros como adultos, padres en este momento o madres que nos escuchan, pues nos cuesta pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón porque en algún momento lo traté mal, porque en algún momento le hice una mala cara, la ofendí. Sin embargo, pues ellos también requieren escuchar ese perdón que venga en nuestra boca. Recuerda que nosotros somos ejemplo vivo de lo que el Señor quiere, ¿sí? Pero entonces no pretendamos que ellos nos pidan perdón si nosotros como padres, como adultos significativos en su vida, pues no somos capaces ni de pedirle perdón por alguna circunstancia que podamos vivir dentro del hogar. Y es que no es fácil, realmente no es fácil. Nos vamos a un corte, nos vamos a un corte y regresamos. No es fácil, realmente no es fácil, porque el perdonar es una decisión. Ya volvemos. Y queremos que ustedes también, pues, busquen sus Biblias. Y bueno, ya ahorita vamos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Acerca del perdón, porque todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios. Esa traba está. Se puede prestar también para decirle a la audiencia, tú y yo conociendo a Dios. Conociendo a Dios, ajá. Mire, estamos conversando acerca del perdón, ¿sí? Y queremos que ustedes también nos escriban a través del 0414-700-1533. También más 58, 414-700-1533. Y queremos compartir con ustedes dos citas bíblicas, como es el Evangelio según San Mateo, que es del 18, capítulo 18, versículo 21 al 22. Dice, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús. Señor, ¿cuántas veces deberá perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete. Jesús le contestó. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante. Esto lo hemos escuchado en otras oportunidades. Y se refresca porque el Señor nos dice, si tu hermano ve, si tu hermano peca contra ti y durante el día se te acerca diez veces, ¿cuántas veces tú le perdonas esas mismas diez? Entonces, si tu hermano se acerca ante ti y así como lo dice la palabra, no te digo siete. Te digo setenta veces siete. No te digo setenta y si multiplicamos será siempre. Y si esa siempre se me acerca durante un día, pues simplemente nosotros debemos hacerlo. Porque fíjense que es algo interesante porque en el Padre Nuestro, luego que el Señor lo desglosa en el capítulo del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo seis, en el versículo cinco en adelante, cuando habla sobre el Padre Nuestro, hay un verso que finaliza en el catorce y quince, en donde dice, porque si ustedes perdonan a los a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial, pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, porque si ustedes lo hacen, o sea, aquí no es que lo tienes que hacer, no, porque si ustedes lo hacen. O sea, es una libre decisión. Por eso es que decía hace un instante, perdonar es una decisión. Porque fíjense que en la misma palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo siete, en el verso veinticuatro, dice, respalda lo que nosotros estamos diciendo. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y de allí en adelante hace el desglose. Quienes construyen su casa en arena y quienes construyen su casa sobre la roca. Entonces, esto nos hace a nosotros de verdad fundamentar nuestra fe, porque nosotros debemos simplemente, simplemente vivir bajo la gracia de él. Mira, esto de estar peleando constantemente como que no sirve. Y nos hemos dado cuenta que a lo largo de tanto tiempo, pues no ha dado resultado, ni con mi esposo, ni con mis hijos. Entonces, se forma, es una batalla constante en la casa y gritos van y gritos vienen, insultos van, insultos vienen, ofensas van, ofensas vienen. Y entonces esto, pues simplemente no es acorde a lo que Dios quiere. Por supuesto, si está sucediendo, gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es que el Señor trabaja desde las ruinas. Si esto está sucediendo, mire, bendito sea Dios, porque te hace llevar a ti al plano de la conciencia. Y de decir, estoy obrando mal, para poderme reconciliar con el Padre y poder realizar una santa confesión. Si no puedo, tener una dirección espiritual. O sea, si tengo impedimento, puedo realizar, sí, una dirección espiritual. Pero puedo ubicarme bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios con un sacerdote, con el que usted desee, para que usted se pueda confesar y pueda recibir esa gracia y ese perdón. Eso lo lleve a su hogar y en el hogar haya una nueva distribución. Esa nueva distribución se va a ver reflejada en nuestra vida familiar. Cuando nosotros confesamos y tenemos la oportunidad de confesar ante un sacerdote nuestros pecados, de verdad que el Señor con misericordia nos perdona. Lo único que no tenemos que volver a hacerlo, o sea, no volver a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque si no, entonces es algo como rutinario. Hoy voy y pido perdón, pero ya mañana vuelvo a caer. Es que fíjense, el demonio es tan astuto que te quita la vergüenza. Te quita la vergüenza para que vayas y ofendas a Dios. Te la quita. Te quitan la vergüenza y tú ofendes a Dios, ¿sí? O sea, tú dices, bueno, esto se puede hacer y tú lo haces, normal. Pero luego él te da nuevamente esa misma vergüenza para que te dé pena y no vayas y te confieses. Así. El primero te quita la vergüenza para que tú peques, se realizó, pecó, fallamos y luego te da la misma vergüenza porque te la da. Y entonces empiezan esos pensamientos de pena, de culpa, de que me da pena y no me voy al proceso de la reconciliación que el padre quiere con el hijo. Sí, eso es también lo que queremos y que el Señor pues busca a través de este sacramento como es la reconciliación. A través de la confesión pues tenemos, purificamos nuestra alma, nuestro cuerpo y purificamos nuestra mente también, ¿sí? Esa mente pues que requiere de tener espacios libres para poder comprender y entender la sabiduría del Señor. Porque nos decía un Señor, cuando usted tiene el teléfono lleno, la memoria, ¿qué hace? La limpia, ¿verdad? Libera, libera. La libera, libera, libera la memoria del teléfono. Libera el espacio. Así tenemos que hacer nosotros también, liberar la memoria, nuestra mente para poder que el Señor pues haga su obra en cada uno de nosotros. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. Recordándoles ahorita las citas bíblicas para que tomen nota y, bueno, puedan compartirlo también con su familia. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Como para reflexionar, ¿no? Este tema. Vengo pues arrepentido y de verdad pues vuelvo a ti. Y sinceramente pues cuando esto sucede hay cosas grandes, sorprendentes que hay en ti que por gracia de Dios pues puedes disfrutar de la gracia plena. De poderte sentir libre, de dejar esa carga y de poder manifestar la vida de Cristo Dios aquí en la tierra. Aquí con tus familiares, con tu prójimo, con el más cercano, con ese que te duele, con tu esposo, con tus hijos. Por eso decíamos en los segmentos anteriores como que Luis te pido perdón, Graviel, que es nuestro hijo mayor, te pido perdón, Isaac te pido perdón, Luis te perdono, Isaac te perdono, Graviel te perdono. Esto, esto y esto. Y ojalá que esto se haga por lo menos, por lo menos una vez a la semana, ¿no? O sea, por lo menos, por lo menos una vez a la semana y no esperar tantos días, no esperar que las cargas se vuelvan más fuertes. Para que simplemente poder que con un grito decir, mira, pero es que tú me hiciste esto. Entonces, esto nos aleja de verdad, que nos separa, nos divide y pues toda familia dividida perece. Entonces, como eso no es lo que nosotros queremos, pues queremos es la gracia, vivir en la unidad del Padre Celestial. Pues simplemente lo que hacemos es reflexionar y decir, oye, yo puedo pedirle perdón a mi esposo, yo puedo perdonarle a mi esposo porque yo también me equivoco. O sea, yo no soy perfecta, creo ser perfecta, pero no lo soy. Cree ser perfecto, pero no lo es. Pero no lo soy. Entonces, al momento en que no lo soy, pues tengo que pedir perdón y también puede ser recíproco a ese perdón. Y eso cuesta, ¿verdad? Sí. Lo que más cuesta, y se lo digo aquí, pues pedir perdón a la otra persona, ¿sí? Sí, eso cuesta mucho. Nos cuesta pedirle perdón a nuestro, pedir perdón a mí mismo. Me cuesta pedirme perdón a mí mismo, pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos. Entonces, pues debe ser como, volverse como un ejercicio, ¿sí? Para poder ejercitar, pues para usted sacar músculos, pues requiere ejercitarse diariamente. Para poder tener un buen cuerpo, tiene que ejercitarse diariamente en el gimnasio o en su casa. Así es también con lo del perdón. Ejercitar el espíritu. El espíritu, ¿a través de qué? De la oración. La oración es la que te va a permitir, pues que tengas un nuevo pensamiento, que tengas unas nuevas palabras en tu boca y que no sean de maldición, sino que sean de bendición. Al momento de que tenemos de bendición, pues nuestro ambiente cambia, nuestra familia cambia y por supuesto nuestra sociedad cambia. Pero todo empieza desde el perdón. Empezar ese perdón de las cosas pasadas, de nuestra infancia, que nos perturban todavía en este momento, porque yo no perdono a mi papá, porque me abandonó a mi mamá, porque me abandonó. O bueno, tantas razones, ¿no? Sí, pero muchas de estas razones, sé que ustedes las viven, también están allí. Están allí pendientes, ese pendiente hay que solucionarlo. ¿Para qué? Para que podamos empezar una nueva vida, un nuevo momento en el hogar y por supuesto un nuevo momento con nuestros hijos, que en un tiempo no muy largo, pues van a ser adultos también. Entonces van a estar heridos por culpa o por responsabilidad de los padres. O de esos adultos significativos que están dentro de su vida. Sí, en sí vamos a decirlo por primera persona. Estarían heridos ¿por quién? Por el padre. Por mí. Por mí. Por mí. Estarían heridos por mí. Porque realmente si vamos a acotejar, pues nosotros venimos también de esa misma tendencia. Y sin querer, pues hacemos eso mismo con nuestros hijos. Sí. No vamos a esos padres, vamos a golpearlos. No. No, al contrario. Ellos también vivieron su momento, ¿sí? Y pues hay que perdonarlos. En algunas cosas lo hicieron sin saber, sin tener ese conocimiento que podamos tener nosotros actualmente a través de la palabra. Pero que, bueno, hay que darle gracias a esos padres, a esa madre que dijo que sí, así como la Virgen María dijo que sí. Bueno, el darnos a luz. Claro, el tener, el darnos, el permitirnos estar aquí presentes en la tierra. Porque ellos pues son las mamás, bueno, los papás, pero sobre todo la mamá es co-creadora con el Padre Celestial. Bien dice el Señor Alí lo mismo. Y vaya, un saludo para el Señor Alí, la Señor Isidra. Somos co-creadores con el Padre de la Gloria, con el Dios Israel para con nuestros hijos. Pero fíjense que el Señor tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Nosotros nos enfermamos cuando mantenemos un espíritu constricto, cuando tenemos un espíritu triste porque no perdonamos, porque nos dejamos caer en el orgullo o mantenemos esa soberbia que se viste de mil colores para no perdonarle. Esto ya nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero es que es necesario refrescarlo y sobre todo con nuestros hijos ahora. Porque si ya lo hago con mi pareja, pues vamos a hacerlo con nuestros hijos. Creo que vamos a un corte musical, ¿sí? Y volvemos enseguida, no se aparten, no se aparten que estamos a punto de finalizar. Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y hoy estamos hablando en el programa Tú y yo, conociendo a Dios, acerca del perdón. Y queremos comentarles las citas bíblicas que hemos venido trabajando en los segmentos anteriores. Para aquel que en este momento nos está sintonizando. Mateo 6, capítulo 6, versículo del 14 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 14 al 15. Y el libro de San Mateo también, del capítulo 18, del 21 al 22. Repito. Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Y versículo 18, 21 y 22. Y agradecerle también a la persona que nos escribe a través del 0414-700-1533. Nos envía una linda, un lindo mensaje. Es un cuento en el cual hace referencia sobre el perdón sobre dos niños, Pancho y Felipe, pues, que eran muy buenos amigos, ¿no? Y ellos compartían todo brevemente, jugaban, hacían tareas, realizaban sus actividades escolares, jugaban fútbol, compartían la merienda. Bueno, y jugaron un partido, pero en los cuales ellos trataban de jugar, ¿sí? De mantenerse en diversión. Sin embargo, pues, sin querer, le metió la zancadilla uno al otro. Y esto hizo a que cada uno de ellos, pues, se enojara el uno con el otro. Y estuvieron lejos durante varios días, incluso en el recreo, incluso compartir, incluso en la casa. O sea, y brevemente, pues, finaliza, ¿no? Y dice que a uno de ellos, o sea, a Felipe, se le ocurrió, pues, aclarar las cosas con su amigo. Y entonces le dijo, se le acercó temblando y le dijo que lo sentía mucho, que él de verdad, pues, no quería pegarle de esa manera. Sino que estaban jugando y que el juego se había extralimitado porque, pues, las emociones o la adrenalina estaba muy arriba, ¿no? Entonces, este, pues, Pancho le respondió que sí, que, pues, él tenía, pues, razón y se perdonaron los dos. Y desde ese día, Pancho y Felipe volvieron a ser amigos y dejaron de estar tristes. Y es que eso es lo que cabe en acotación. Muchísimas gracias a la señora que nos escribió, a la señora Gladys de Palo Gordo. Muchísimas gracias a la señora Gladys por enviarnos este pequeño y dinámica manifestación del perdón entre dos niños. Si eso es entre ellos, ¿cómo es entre nosotros, los adultos? Porque fíjense que en el Salmo 32, bien a nosotros nos dijeron este Salmo y quedamos así como que el Señor nos conoce. Este, perdonaste mi falta, perdonaste mi pecado, dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. El 2, Luis. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras callaba, escuchen, mientras callaba, se consumían mis huesos gimiendo todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía de caer. Pero reconocí ante ti mi pecado. No te oculté mi falta. Pensé, confesaré al Señor mis culpas y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me inundas de alegría por la liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. No sean irracionales como caballos o mulas, cuyo brío hay que dominar con rienda y freno para servirse de ellos. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alegrense, justos y regocíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. En el principio. Ahora. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Salmo 32. Salmo 32, para que tomen nota. Del Salmo 32. Y puedan orar con él todos estos días, ya que estamos a punto de finalizar este año litúrgico y empezar uno nuevo, iniciar uno nuevo. Pues que este momento de transición nos sirva para ubicarnos nosotros mismos y podernos perdonar. Primero buscar la gracia del perdón nosotros. Si usted no puede acercarse a la gracia del perdón, porque tiene alguna. Algún impedimento. Sí, una limitante. Usted sí puede ubicarse con la gracia de una dirección espiritual. Usted sí puede hacer eso. Y si usted puede hacer la confesión, pues sería ideal. Medite este Salmo. ¿Para qué? Para que usted también se sienta libre y este nuevo tiempo, que el tiempo de Adviento, la preparación, pues sea también con mucha felicidad y con mucho gozo para recibir al Mesías. Hace años tuve como ese eslogan, se me salió ese eslogan por gracia del Espíritu de Dios, esperamos con alegría al Mesías, ¿no? Este es el periodo de Adviento, esperamos con alegría al Mesías. Y es que el Mesías pues viene a hacer cosas grandes, pero si usted lo deja. Para las personas que nos están preguntando, son el capítulo de San Mateo, el capítulo 6, del 14 al 15, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, y el capítulo 18, del 21 al 22. 18, del 21 al 22, es lo que hemos tratado, estas citas bíblicas del día de hoy, para que, bueno, tomen una nota y la puedan reflexionar con más tiempo, con tranquilidad, con más tiempo para poder, pues, cambiar, ¿sí? O sea, lo que más queremos es que podamos hacer ese cambio, ese cambio en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, porque es que la familia no puede perecer, la familia debe continuar. O sea, es algo que el Señor, hasta el Señor quiso tener una familia, y por eso es que está la Sagrada Familia. Y de esta manera usted pueda instaurar en el reino, así como lo decíamos ayer, ayer domingo, como escuchábamos en la Santa Palabra, instaurar ese reino de Dios, instaurar ese reino de Dios en su vida. Queremos paz, queremos paz, sí, pero es que queremos paz, lo decimos desde afuera, pero es desde adentro. Queremos paz desde adentro, desde su corazón, que grita tranquilidad, que grita respeto, que grita ya no me ofendas, entonces no voy a ofenderte, pero si tú lo haces, voy a perdonarte, para que de esta manera podamos vivir esa paz auténtica en nuestro hogar. Vamos y volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios Cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira, y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas en un estado de ira podría estropear más tu relación. La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla. Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego y no echar a correr detrás del que crees que le ha incendiado. Porque si haces eso, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle. Una reflexión que nos envían a través del 0424 716 5161. Gracias a esta persona que nos escribe acerca de esta reflexión tan importante. Y para completar lo que la audiencia, lo que la señora, ay bendito Dios, lo que la señora Gladys de Palo Gordo nos envía a través de una imagen. Ella hace esta última reflexión y nos dice, bueno, Jesús nos enseña a perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos perdona? También nosotros pues debemos perdonar. Ahora bien, perdonar realmente no es fácil, como bien lo habíamos dicho. Entonces, vamos a poner algo en común, como en algunas experiencias que hemos tenido la oportunidad de vivir algunos de nosotros. O que quizás en algún momento habrá pasado. Ejemplo, ¿cuál es la primera reacción que tenemos ante una ofensa? ¿Cuál? ¿Contestarle igual? La verdad. ¿Pero practicamos el perdón ahí? No. ¿Instauramos el reino de Dios ahí? No. Pero cuando usted no contesta igual, ahí usted está instaurando el reino de Dios. Porque usted tiene paz. Porque usted perdona. Y ahí en ese momento es que usted está instaurando el reino de Dios. Usted no va al conflicto. Usted está instaurando el reino de Dios. ¿Qué pensamos en esos momentos cuando nos ofenden? Pues ofender nuevamente. Ofender nuevamente porque somos el reflejo. Si usted me mira feo, pues yo lo voy a mirar feo. Si usted me mira bien, yo lo voy a mirar bien. Si usted me trata bien, yo lo voy a tratar bien. Pero que nazca de usted, no de mí. Es así como actuamos. Ahora, ¿qué tal si nace de mí? Pero yo lo recibo. Yo siempre recibo que Luis me conteste mal o que los niños me contesten mal. O que mis familiares, pues, me contesten mal. O mi entorno, como sea, me contesten mal. Pero no es que es los demás. Es usted. Es que nosotros seamos portadores de paz. O sea, nosotros seamos portadores de la gracia de Dios. O sea, para poder instaurar ese reino de Dios. O sea, aquí en la tierra y poder decir que Cristo sigue siendo el rey del universo. Sí, ser portadores de evangelización, ¿sí? Sí, claro. Nosotros, en vez de buscar un conflicto, pues, lo que tenemos que es sanar. O sea, buscar también el perdón de la otra persona. ¿Para qué? Para que, pues, no continúe la ayuntiva, el problema que se puede generar dentro del hogar. Sin embargo, la pregunta está muy interesante. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos ante una ofensa? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Interesante poderla compartir. Si usted quiere, nos comparte vía mensajes de texto. Y si no, pues, gusta y nos escribe a través de nuestra plataforma en el canal de YouTube de Radio Natividad. Busca Radio Natividad, toda la programación. Y entre ellas, el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Y escribe allí, en ese espacio. ¿Qué es? ¿Cómo es su reacción ante una ofensa? ¿Cómo reacciona usted ante una ofensa? Entonces, ¿recuerda un caso de estos? O recuerda que alguna vez has tenido la oportunidad de perdonar a alguien que te ha ofendido. ¿Qué tal ha sido esa experiencia para ti? ¿Para con tu esposo? ¿Para con tus hijos? Para contigo misma, pedir perdón, pero dar el perdón. Bien dice, hay dar más alegría. Es más, perdón. Disculpen, quiero decir, es más alegría dar que recibir. Se siente gozo en el dar que en el recibir. Entonces, cuando doy el perdón, pues, estoy dando el primer paso. O sea, Luis, yo te perdono. Y, bueno, todo lo que haces, yo también te lo perdono. Y luego, pues, sí, entra ya como la pena, ¿no? Pero perdóname porque yo fallé en esto. Y luego, pues, conmigo misma, yo me perdono a mí misma porque gracias a eso, pues, yo cambié esto o realicé cualquier comportamiento dentro de mi propia personalidad que la cual no es. Porque yo realmente no soy así. Pero bien hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Para que tomen nota, el Mateo capítulo 6 del 14 al 15 y el capítulo 18 del versículo 21 al 22. Esas fueron las citas bíblicas que estuvimos compartiendo también en el día de hoy para que ustedes puedan reflexionar, que puedan también tomar nota y, bueno, en familia compartirlo. Por supuesto, nos dejan sus comentarios en nuestro canal de YouTube acerca del tema del día de hoy, cómo es el perdón. No solamente matrimonial, sino también ese perdón personal, el de Luis, el de Andreina. ¿Por qué? Porque eso, pues, nos va a permitir a nosotros avanzar, nos va a permitir ver con otra expectativa o con otra perspectiva lo que se está generando en nuestro hogar y en nuestra comunidad. Bueno, un último mensaje. Nos llega, Dios los bendiga, hermanos, en sintonía desde la señora Laura Chacón de Rojas. Gracias, bendecida tarde. Muchísimas gracias, señora Laura, y a usted que está también en la sintonía a través del dial 95.7 FM y www.radionatividad.com. Hemos llegado. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez. Que Dios me les bendiga. Será en una próxima oportunidad recordándoles que a las 6 tendremos el Santo Rosario y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía desde nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga. Feliz tarde. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.